Batallas revolucionarias, rap Steven Universe Contra Clarence Soy Steven Universe, una gema de cristal Me presenta a este combate con la intención de ganar Crees que eres mejor, tan solo eres un niñato Vuelve a retarme cuando hayas madurado Yo podría vencerte en menos de un minuto Para que gastar mis palabras con este inculto Yo acabo con nuestros gigantes, yo salvo el mundo Tú solo te pasas de imbécil con Jeffy Sue ¿Qué está pasando? Mis oídos me engañan No es cierto que tendré que pelear con este canalla Crees que destacas por tener una gema de cristal Yo no necesito una para poderte ganar Estás muy creído, no, Steven Eres un inútil eso, todos lo repiten No necesito aventuras para tener diversión Ya que a mí me sobra imaginación Imaginación, eso no te ayudará Si me quieres llorar, mejor hazlo en otro lugar Tienes que aceptar que conmigo no hay competencia Yo y mi grupo siempre acabamos con las molestias Sé que eres un niño pero aprende a rapear Bueno, nadie lo haría teniendo un síndrome de Down Así que ten cuidado, mejor quédate callado Y observa con detalle cómo llega Tus rimas con basura no me dejan satisfecho Tienes peor actitud que la que tiene Belson Jeff me ha dado una solución para derrotarte Y Sumo me ha enseñado grandes técnicas de ataque Soy un ganador por tradición Campeón y vencedor, como yo no hay dos Así que amigo, quedarás como un perdedor Deberías ir a buscar refugio con tu león Te felicito hermano por tu relación amorosa Parece que no te está yendo mal en la vida Lastimosamente no todo es color de rosa Y todo era perfecto hasta que llegaste sin valida Parece que no entiendes De repente te entremete Si crees que ayudas a alguien Lo dudo, me quente La cotidiana no tiene ningún valor Me teletransportaría junto a ti para darte una lección Dime dónde vas con tu banda de feministas Cuando me aparezco yo alegro todos los días ¿Crees que mi vida es aburrida? Pues no tienes que presumir Sin las Crystal G no tendrías motivos para vivir Tienes un porvenir oscuro por delante Cuando te emocionas desde viejo en un instante Tú recolectas cristales para poder ser alguien Te recuerdo que por tu culpa murió tu madre Tienes el poder raro de agotar mi paciencia Tengo lo que envidia es tu estresada inteligencia Hermano, ¿te has asustado? Vamos, no me mientas No aguantarías ningún golpe en una pelea Si no estuviera yo el mundo se habría acabado En cambio tú mírate, eres un fracasado Sin ejército ni un buen léxico no llegas a nada Así que no se te ocurra retarme en otra batalla Vamos, ¿qué dices? ¿Por qué tendría envidia de un chico raro y que no tiene familia? Avivas tu deseo por querer vencer Pareces mutante que no eres un X-Men Tengo mucho que ofrecer para dejarte en vergüenza Todo esto antes de la hora de tu fiesta Piensa en un minuto y reflexiona tus amenazas Siempre vagarás solo en la ciudad playa ¿Quién gana? ¿Quiénes faltan? Solo tú decidirás Batallas revolucionarias Gracias por suscribirte Gracias por los 500 subs Gracias